de la ciudad de Peña. Señores, soy Huáscar de Peña y estoy orgulloso de poder hacer estos contenidos para que ustedes lo vean, lo disfruten y lo analicen. En el día de hoy me quiero referir a la escogencia de haber Martínez Durán, candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, y al doctor Leónel Fernández Reina, candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo. Estas dos escogencias o selección de sus vicepresidentas yo la catalogo como nefasta, sencillamente funesta. No primó el juicio, no primó la estrategia política. ¿Y por qué digo esto? Haber Martínez seleccionó a Soray Macuello, una, para el pueblo dominicano, totalmente desconocida. Yo no sé en el Partido de la Liberación Dominicana, pero Soray Macuello para el pueblo dominicano, una desconocida, no tiene una impronta. Nadie la identifica con nada que haya hecho por el pueblo dominicano. Para la vicepresidencia, una mala decisión, y definitivamente entierra al PLD. Tuvieron un desempeño muy pobre en la en las emisiones municipales, y ahora con esta selección a la vicepresidencia de Soray Macuello, entierran sus posibilidades, definitivamente. En cuanto a Leónel Fernández Reina, seleccionó a Ingrid Mendoza, viuda Pared Pérez, para su compañera de boleta. Fatal decisión. Igualmente, una señora que el único mérito que tiene es que es una dama. Si con el tema de la que está de moda ser mujer, que la dama, la participación, la cuota y la equidad. Solamente eso. No ha hecho nada por el pueblo dominicano. Todo lo contrario. Todavía hay cosas que quedaron turbias y y no claras y y dudosa en cuanto a la muerte de su marido, un supuesto suicidio. Pero Leónel la decidió, una decisión fatal, y como dije, con el desempeño que tuvo Abel, el de Leónel fue peor en las municipales, definitivamente no hay posibilidad alguna, alguna, de que todos los partidos logren nada en esta contienda dos mil veinticuatro en mayo, y lo digo con responsabilidad. Eso es lo importante, cuando usted no tiene compromiso con nadie, con ningún partido político, que usted puede hablar libremente, analizar libremente y expresarse libremente, y en base a la a la lógica. Vamos a referirnos ahora a Ramfis Trujillo. Eligió a Roque Espallá, el cobrador, y al doctor Fadur. Extraordinaria decisión. Con esto demuestra Ramfis que está sintonizado con el pueblo dominicano, que está en armonía con lo, con las aspiraciones del pueblo dominicano. Al parecer, el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, y la FUPU, Fuerza del Pueblo, no están sintonizados con los deseos del pueblo dominicano, y es una lástima. Luis Sabinader, con estas decisiones, está en aprietos. Ahora su tendencia es a la baja. Los números que supuestamente tiene, que entiendo son un cuarenta y ocho, un cuarenta y seis por ciento, van a precipitadamente a bajar. Eso es definitivo. ¿Por qué? Porque con esta candidatura del cobrador y el doctor Fadur, es un aire, es un respiro. Hay un grupo de patriotas, nacionalistas, militares, pensionados y retirados, abusados. Clase media tienen un canal donde desahogarse. Tienen un bajadero. La clase media tiene tremenda oportunidad para castigar la corrupción y los abusos que han cometido con ella durante años. Hay otro elemento que no he destacado, y no he mencionado, Carlos Peña, el ingeniero. Es el momento de manejarse con cuidado y elegir un vicepresidente o una vicepresidenta que esté en consonancia con la patria, un nacionalista, una persona de valores. Esperemos que así lo haga, y lo que este panorama político nos deja entrever que habrá segunda vuelta y que el pueblo dominicano tiene todavía oportunidad de no elegir la misma corrupción, la misma sinvergüencería y la misma vagabundería que tradicionalmente nos ha gobernado. Gracias por el privilegio de su atención. Soy Huáscar de Peña en esta voz independiente. Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad, y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!